Con un M4 me jaló Bien pendiente para cualquier ascensor Siempre acompañado ando yo Con mis zancuditas él me protegió Las balas se vienen fuertes No le tememos a la muerte Lanza papas para cualquier ocasión Si me gusta les llego al frente El gobierno es muy inteligente No nos rajamos y atoramos al juego Desde la 8.04 Cuando no nos rajamos Su compa es la Guajardo Los radios van sonando Hora de peligro ya me despido En mi raptor voy sumando El que se atraviese levantó en calor Las balas se vienen fuertes No le tememos a la muerte Lanza papas para cualquier ocasión Si me gusta les llego al frente El gobierno es muy inteligente No nos rajamos y atoramos al juego No nos rajamos y atoramos al juego No nos rajamos y atoramos al juego No nos rajamos y atoramos al juego